y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el Dios chicos toca subidas de mi plantilla donde por supuesto no vamos a gastar bastante millones en mejorarla pero antes de comenzar con el vídeo de hoy chicos quiero a toda la familia 169 dejando su gran me gusta suscribiéndose a las personas que sean nuevas en el canal y dejándome en la caja de los comentarios chicos qué jerele tienen actualmente cuáles son sus cartas favoritas qué cambios han hecho en sus equipos para yo motivarme chicos a traer más vídeos de mi plantilla ya que hace mucho tiempo no subíamos un vídeo de mi plantilla pero antes de comenzar chicos una cosa que quiero decirles rápidamente y es que los invito a que se unan a la liga del canal ya saben que el jerele por acá va a ser en este caso jerele 145 mejorar esta carta de teo hernández a media 99 nos va a pedir un millón 600 mil moneditas y prácticamente son las monedas que yo tengo actualmente y lo vamos a hacer y quedamos con 20 mil monedas y bueno chicos estando en mi plantilla dos cosas rápidamente la primera es que recordar que esta mejora va a ser 100% en vivo y la segunda para las personas que sean nuevas en el canal que yo ya sé que muchas personas van a estar comentando es porque cuento con 50 fifa points una pregunta muy interesante y que se las voy a responder por acá bastante rápido y es que como se los dije esta semana yo juego desde fifa mobile 18 lastimosamente quizás no avance mucho en ese juego ya que yo tenía un dispositivo bastante efe que si no estoy mal era un alcatel y la verdad es que no corría muy bien el juego pero lo importante es que logré registrarme y eso era lo piola de EA chicos y es que sólo te registrabas y ya te daban 50 fifa points era lo bueno eso ya no se ve actualmente que también recordar que tenemos la meta de la temporada pasada en donde esta temporada chicos vamos a intentar superar este GRL 164 pero ahora sí dejando un poquito el texto de lado vamos a lo más interesante pero yo sé que muchas personas se suelen preguntar por qué cuento con 50 fifa points a la hora de grabar chicos mi plantilla cuenta con GRL 157 356 en temas de química con muy buenas cartas por acá y donde ya se hace muy notorio estos refuerzos ya que ustedes saben chicos que yo desde la temporada pasada no es que unifiquen mucho mis refuerzos así que siempre me quedan una banda de refuerzos y en este caso son de 13 para subirlos más o menos a 14 donde estos 12 millones chicos se nos van a ir bastante rápido pero antes vamos a hacer un pequeño tour por el evento actual para que ustedes también me comenten cómo van en el evento actual por aquí en el apartado principal me gustaría que me comentaran si van a sacar ese tipo de cartas no sé quizás el diego que yo creo que a la hora de subir este vídeo ya va a estar activado por acá el camino del diego una carta muy interesante muy representativa no sólo para los hermanos argentinos sino para el mundo del fútbol en general también tenemos un bufón que está realmente muy chetado con sus estadísticas casi todas en 140 rakitic me han dado muy buenas referencias de esta carta al igual que el pepe también me han dicho que va bastante bien a mí en lo personal chicos me interesaba muchísimo sacar ese tipo de cartas pero creo que se van bastantes monedas y yo sé que quizás como se los he dicho van a bajar al final para hacer los diferentes requisitos como yo se los he dicho últimamente pero es que la verdad yo creo que ocupo más que nada monedas actualmente vean estos refuerzos como se acumulan de bastante y por aquí no sacamos absolutamente nada así que en este apartado es donde yo estoy bastante adelante por aquí no sólo vamos a sacar estos dos milloncitos de monedas por acá rápidamente va a quedar casi con 15 millones de monedas sino que yo estoy en camino de sacar alguna de estas dos cartas ya que si vamos al mercado chicos en cuanto a precios no están nada mal aunque hay que tener en cuenta que lógicamente están bajando muchísimo que más o menos les saque algunos 10 milloncitos o por qué no unos 15 millones de monedas a cualquiera de esas dos cartas yo quedaría bastante feliz pero igual me gustaría que en la caja de los comentarios me dejaran ustedes cómo van en este evento qué cartas van a sacar si van a ir sólo por millones como yo o van a sacar al diego o van a sacar a bufón y ahora sí chicos podríamos ir en este caso con las mejoras de los refuerzos yo creo que si no estoy mal también hay algún descarte así que preparen las efes porque quien sabe cuál carta se va a ir de mi plantilla por aquí en primer momento chicos vamos en este caso con refuerzo de agilidad que es en este caso para la carta de mozala por acá le mejoramos su refuerzo más o menos al 14 van a quedar muchas de mis cartas si no estoy mal yo creo que casi todas quedan con ese refuerzo aparte de eso también subimos la cuenta nivel 58 por acá vamos con otro refuerzo una carta que me ha gustado bastante cómo va este diogo yota por acá en mi plantilla ya bajamos a 12 millones de monedas se dan bastante los millones por aquí mejoramos el refuerzo de vender un defensa central que quizás es de los que yo deba cambiar de mi plantilla aunque hay que tener en cuenta que a mí en lo personal me parece que sigue dando un buen rendimiento ya mejoramos los refuerzos de por acá la parte superior ahora toca en este caso zona de defensas por aquí toca refuerzo para wambi saca wambi por acá que no lo quise cambiar por esta carta de james sino si mal el de héroes nacionales que era una carta que también pintaba bastante bien se viene refuerzo de tiros lejanos un muy buen refuerzo para ms ya que mejora muchas estadísticas y lo hace bastante completo para marcos llorente que es una carta que ha bajado bastante en el mercado supongo que por raquitis bajó bastante en el mercado ahora toca el turno de teo hernández por acá teo hernández que me gustaría quizás a futuro ficharme una carta como teo hernández ultimate odds pero casi no baja tanto en el mercado y como penúltimo tendríamos el refuerzo de rui patricio que también capaz y la mejoremos ahorita en cuanto a su gRL más o menos 7 millones de monedas calculo que quedemos más o menos con 6 millones de monedas con este refuerzo por acá que le vamos a dar rápidamente a harry kane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!